... ... ... ... ... ... ... ... ... Don Francisco Qué alegría poder venir y, sobre todo, gracias por acogernos en su casa. ¿Usted coge la casa y su habitación? Esto es un pequeño paraíso, ¿eh? Encantado de su vida. Es un pequeño paraíso. Bien, como ves, es fácil. Por recibirnos. Gracias. Por Dios. Muchas gracias. No conoce ni poco tu ratito. Me gusta mucho. Lógico. Francisco, si le parece, vamos a proceder. Para mí, de verdad, es un honor y un placer poderle entregar esta medalla. de Cervantes, que nos haría mucho que poderle entregar personalmente. Muchas gracias. Este medallón también lo acompaña. Pesa un poquito. Lo ponemos aquí. Un aplauso. Qué complicada. Sí. Sí. Muchas gracias. Un aplauso a todos. Gracias.